Bienvenidos a Nobre Inglés Corporativo, su facilitador Boris Lemus, nuevamente con ustedes para desarrollar un tema nuevo sobre Inbound Marketing. Es un gusto pues atenderles como siempre en este canal y en nuestro horario habitual. Vamos a desarrollar en esta sesión que es nuestra penúltima sesión ya. Estaremos viendo el Inbound Sales. ¿Por qué? Porque si recordamos en la sesión anterior, estábamos hablando acerca del marketing y ahora vamos a hablar un poco acerca del Inbound Sales. Ya conocemos cuáles son las funciones de los equipos de ventas, de los equipos de mercadeo. Vamos a profundizar un poquito más acerca de ese Inbound Sales. Este proceso está centrado directamente en el cliente. Por supuesto que todas las acciones que desempeñamos a nivel de marketing están orientadas directamente a complacer, a satisfacer las necesidades de nuestro cliente. Hay algunos elementos claves que no debemos de olvidar como son las relaciones de confianza, la empatía y ofrecer soluciones personalizadas. Ayer les preguntaba, ¿y cómo si yo tengo 500 clientes le voy a dar una solución o 500 soluciones? O si están agrupados a 200 o a 300. Parece una tarea imposible. Sin embargo, recordemos que nuestra principal herramienta es la creación de contenido relevante y la utilización de las técnicas de marketing digital. Entonces, decimos, a diferencia del enfoque tradicional de las ventas, donde el vendedor busca activamente hasta agotar su última cuota de sacrificio, los prospectos y los va abordando de forma más agresiva, en el caso del Inbound Sales, se basa en atraer a los clientes potenciales de manera no invasiva, así como lo hace el Inbound Marketing. Es interesante poder conocer algunas de estas estrategias y yo voy a estar amarrando, voy a hacer un enlace del Inbound Sales, juntamente con algunas estrategias importantes que nos van a permitir a nosotros llegar justamente a ofrecer esas soluciones personalizadas, a establecer relaciones de confianza y los contenidos que son realmente relevantes, relevantes, importantes para nuestro cliente, porque ellos son la razón de nuestra existencia. Para esto yo le voy a dejar algunas preguntas que espero que usted las pueda responder. Ah, me va a hacer examen. No se me preocupe, en esta penúltima sesión no va a hacer usted un examen para aprobar la asignatura, va a hacer un examen para evaluar cómo están sus objetivos y qué está haciendo usted para alcanzarlos. Pero no comamos ansias y pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Cuáles son los beneficios? Podríamos enumerar varios, pero yo me voy a centrar en algunos cuantos. Los más importantes, Inbound Sales. Si no intentas captar el interés de los usuarios en las primeras etapas del proceso de compra, ojo, podría estar perdiendo la oportunidad de captar nuevos posibles clientes. Entonces, nuestro contenido debe ser lo suficientemente atractivo. Le voy a agregar otra palabra más. Lo suficientemente agresivo. Lo más seductor posible para que podamos atraer a esos posibles clientes que andan por ahí navegando en el ciberespacio en búsqueda de una solución. Y algunos otros, como nos pasa a muchos de los compradores, solamente pasé a ver, solamente ando viendo. No quiero comprar nada. Pero ojo, si nosotros tenemos contenidos que realmente generan esa atracción a través de los sentidos. Puede ser una animación, puede ser audiovisual. De alguna de esas formas que nosotros vamos a utilizar a través del marketing digital, los estamos dejando escapar. Y ellos van a llegar seguramente a otro lugar donde sí hayan contenidos que sean de su agrado. ¿Qué otro podemos mencionar? Con la estrategia del inbound, el vendedor se reestructura, hace el tiempo de una forma que pueda ganarse la confianza del usuario, plantearle una necesidad y posicionarse como la solución al inicio de la toma de decisiones. Esto supondrá que el potencial cliente se decante por tu organización, por tu emprendimiento, antes que por otra y antes que decida realizar o no esa compra. Ojo con esa parte. Y una tercera, no menos importante, se trata de una metodología para que usted lo vaya contemplando desde ya, que es lenta y que es constante. Es decir, una vez usted la inició, no se aparte de ella. Tome en consideración que va a invertir mucho tiempo. ¿Por qué? Porque hay que conocer a nuestro cliente, hay que darse a conocer con el tiempo y eso requiere mucho tiempo. Y luego viene la otra parte, ganarme la confianza del cliente. Yo les mencionaba en la clase anterior, hay un aspecto bien interesante, bien psicológico también, que la confianza no se gana. La confianza ahí está, pero normalmente en nuestros aspectos culturales siempre decimos, ah, tenemos que ganarnos la confianza, pero la confianza existe. Pero en nuestros ámbitos, en nuestros aspectos culturales, siempre aparece el factor de que la confianza no existe, sino que se gana. Entonces lo vamos a dejar así. Nosotros tenemos que hacer todo lo posible porque este cliente confíe en mí. ¿Y cómo lo hago? A través de contenidos que son personalizados, a través de contenidos que son atractivos, a través de los contenidos que le dicen al cliente, hey, yo soy tu solución. Yo te estoy ofreciendo algo que no lo vas a encontrar en otro lado. Antes de pasarme a este proceso del inbound save, quiero alternar con la plataforma digital para que podamos desarrollar una actividad que tenemos todavía planificada. Así que déjenme en este momento, por favor, pasarme a la plataforma para que podamos ver cómo están esos contenidos ya dispuestos y que podamos desarrollarlos más adelante porque tenemos por ahí planteadas unas evaluaciones bastante interesantes. Veamos. ¿Qué nos dice del inbound save? Ya sabemos, es una técnica de ventas, más que de marketing, es de ventas. Ya conocemos cuáles son las diferencias entre marketing y ventas. Algunas son más operativas, otras son más creativas. En este caso, pues el vendedor va a tomar siempre la postura de generar valor al potencial cliente. Nosotros utilizamos para el inbound sales, perdón, siempre los canales que ya tenemos nosotros dispuestos. Es decir, se lo va a hacer a través de Facebook, se lo va a hacer a través de Twitter, lo va a hacer a través de Instagram, lo va a hacer a través de Snapchat, va a utilizar el WhatsApp. Inclusive en Telegram, estoy viendo bastante actividad comercial. Usted ya sabe qué canal digital es el apropiado para usted. ¿Cómo lo sabe? Ah, porque usted ya hizo un estudio de mercado. Usted ya sabe a dónde están agrupados sus clientes y a través de ese canal es que usted va a estar llegando puntualmente con toda la comunicación. Bueno, entonces, partiendo de esto, quiero mencionar estos cuatro puntos claves que nosotros debemos de controlar para poder lanzar correctamente una estrategia de inbound sales con el fin que todos soñamos y que todos queremos aumentar las ventas. Primero, identificar. Tenemos que estar alertas con todos nuestros sentidos porque en esta metodología el primer punto se trata de lograr esa identificación correcta y oportuna de cualquier mínima oportunidad comercial que nosotros pretendemos captar. en esta fase es importante que el consultor inbound priorice los compradores potenciales ya que están en un proceso de compra antes de dirigirse a los compradores pasivos. Es decir, yo voy a ir a atacar, si me permito decirle de esa manera, ese comprador potencial. ¿Y cómo voy a saber yo quién es mi comprador potencial? Ya más adelante se lo voy a dejar yo de una forma más clara. Pero es aquel que tiene algún récord de compra, que lo visita, que ya lo tenemos nosotros como un perfil de... Es decir, ya es un buyer persona para nosotros y que ha materializado todos sus deseos a través de una compra. Para que lo tengamos más claro, se entiende por los compradores activos, los que están visitando nuestro sitio web, los que completan algún formulario que nosotros dejamos, los que leen nuestros correos, que nos responden, que nos dan un like, que nos refieren con alguien que participa de las promociones. Ese es nuestro comprador activo. Es por esto que en esta primera fase es importante que nosotros sigamos trabajando para escarbar más información sobre esta persona, sobre este cliente, para poderlo segmentar y convertirlo más adelante en un lead. Número dos, conectar. En este momento nosotros empezamos ya a tener esa comunicación directa. Vea cómo anteriormente en el caso de los vendedores tradicionales, el contacto se hacía de lo que conocíamos comúnmente como la puerta fría. Lo hacíamos a través de llamadas, enviándole correos electrónicos masivos, utilizando siempre ese mismo, el speech, es decir, nuestro discurso de ventas y ofreciendo descuentos atractivos como un gancho. Sin embargo, actualmente para contactar con los posibles clientes, nosotros lo hacemos de una forma personalizada, adaptando estos mensajes a las necesidades de cada persona, de acuerdo a cada una de las industrias. Es decir, personalizamos todo lo más que se pueda con el fin de que la persona que lo va a recibir se sienta único. No lo hacemos de una forma impersonal. Entonces, para esto nosotros tenemos que tener en cuenta que hemos hecho un estudio previo de mercado donde nosotros ya tenemos segmentados a nuestros clientes. Las segmentaciones ya sabemos que se dan por los grupos etarios. Ya hay una, le voy a llamar a decir, hay una discriminación. Es decir, cada uno de estos ha sido agrupado mediante criterios que yo apliqué previamente, cómo son los ingresos, si esta persona viaja en bus, si viaja en moto, si viaja en vehículo, si el vehículo es propio, si es alquilado, si es prestado, si viaja en Uber, si viaja en Google Drive, qué sé yo. Pero nosotros ya tenemos toda esta información para que nosotros podamos hacer ese envío de la comunicación de una forma personal. Normalmente nosotros nos ponemos en contacto con nuestros... Voy a retomar la parte de los discursos y todo el contenido que le vamos a hacer llegar a nuestro cliente de acuerdo a las preferencias. Imaginémonos qué ridículo podríamos hacer. Y yo ya lo he visto que me envían una nota y dice, estimado, entre paréntesis, a, señor, entre paréntesis, a, punto, señorita. Es un gusto saludarle, entre paréntesis, a. Entonces es algo bastante incómodo porque se ve que hay una comunicación genérica o generalizada y la persona que está enviando ese correo electrónico no logra descifrar si yo soy un hombre o soy una mujer. Entonces es bastante incómodo recibir ese tipo de comunicación. Voy a hablar de la incomodidad en el sentido que se supone que estas personas me conocen, me están haciendo un ofrecimiento de algo que va a satisfacer mis necesidades o ni siquiera pueden distinguir si soy hombre o mujer. Entonces, ojo con esa parte. Debe existir ya una segmentación. Número tres, explorar. Aquí nuevamente los consultores del inbound exploran las necesidades y objetivos de estos potenciales clientes y se convierten en unos asesores sobre si las soluciones son las que mejor se adaptan para solventar esa necesidad. Si sigue esta dirección, por supuesto van a tener más conversación porque la persona cuando reciba la comunicación sí va a sentirse que usted le está dirigiendo la comunicación a él o a ella. Entonces, ahí va a abrir la oportunidad de un intercambio de opiniones. La comunicación que a nosotros nos va a permitir recolectar información de este cliente potencial. Aquí nosotros, dentro de todo este discurso, hay que evitar ciertas palabras que tienen connotaciones negativas como problema, como malo, porque eso puede generar alguna situación que incomode a los clientes. Entonces, es conveniente tener de antemano en esa exploración un lenguaje apropiado. Número cuatro, aconsejar. Desde que empezamos a utilizar la palabra de consultor, es una persona que se convierte prácticamente en un consejero. Entonces, en esta parte, estos consultores le van a dirigir las mejores soluciones, las problemáticas, a las necesidades, a los deseos que tienen los clientes de una forma oportuna para que estos puedan cumplir con la satisfacción, poder derribar cualquier obstáculo y alcanzar la satisfacción de sus necesidades. Anteriormente, el vendedor tradicional no podía dar explicaciones más convincentes de lo que ofrecía. Entonces, eso le tenía que quedar al cliente sí o sí. Ahora, como consultor de Simbao, nosotros tenemos que manejar toda esa información que nos está brindando el cliente. Vea que cuando el cliente se abre, es decir, cuando el cliente ya empieza a decirnos cuáles son sus intereses, qué es lo que hace, y nos confía inclusive hasta información sobre su situación económica, nosotros podemos manejar mejor la comunicación y podemos llevar esa conversación. Así que, ojo con esa parte. Nosotros debemos de sugerirle a nuestro cliente cómo puede alcanzar sus metas. debemos de ofrecerle diseños personalizados para la solución de sus problemas. No importa el tipo de producto que sea. Y, por último, pues, nosotros debemos demostrarle, aquí hablamos nosotros de fechas límites o de líneas de tiempo en la cual el cliente va a estar satisfaciendo su necesidad. Inclusive aquí vale la pena mencionar cuáles son los tiempos de entrega que nosotros tenemos de nuestras mercaderías, porque eso nos va a convertir a nosotros en verdaderos asesores profesionales. Así que en una infografía les dejo yo detallado cuáles son esos momentos en los cuales se desarrolla el IMAUSALE. Nosotros tenemos la identificación, la conexión, el explorar y el aconsejar. La identificación se da con personas que no visitan nuestro sitio web, que no nos conocen, andan por ahí navegando en el ciberespacio. Y nuestra idea, previo a conectarlos, es lograr identificarlos juntamente con ese potencial que pueden tener de compra y si son potenciales o dependiendo de la potencialidad que tengan, convertirlos en leads. Ahí entramos a una etapa de conciencia. Luego, en la conexión, nosotros ahí podemos hacer nuevamente una discriminación, saber qué clase de leads es y convertirlo en un lead cualificado. Esa es una parte de la consideración que también se da en el cliente. Y en la parte de la exploración, cuando nosotros empezamos a intercambiar comunicación con estos, se dan las oportunidades. Y aquí viene el momento de decisión de los consumidores en ese proceso de aconsejarle. Así que para ir cerrando esta parte del IMAUSALE y yo pasarme algunos buenos consejos que les tengo por acá, vamos a dejar a nuestra compañera que va a hacer el cierre del IMAUSALE. Hola a todos. Bienvenidos nuevamente a una clase más de IMAUSALE Marketing. El día de hoy vamos a darle continuidad al tratamiento de los leads, a cómo vamos a fomentar esa relación y cómo podemos sacarle el mejor provecho. En esta clase hablaremos de el IMAUSALE. Acompáñenme. Y bien, para nadie es un secreto que lo que funcionaba hace 30 años a la fecha de hoy es casi nudo. Es poco lo que está funcionando en el área de ventas en el sentido que hay un dato muy, pero muy revelador y a la vez perturbador según una investigación de Housebot que solo el 2% de las personas confían en los datos. hemos perdido la confianza total de lo que nos dicen y decidimos investigar por nuestra propia cuenta. En ese sentido los departamentos o la labor de ventas tiene que cambiar ese paradigma. Tiene que emigrar hacia una nueva forma de vender y esa nueva forma de vender se llama Inbound Sales que es una técnica de ventas en el que el vendedor toma la postura de generar valor al cliente potencial. como sabemos el cliente actual es un cliente informado es un cliente que busca diferentes especificaciones de un producto o servicio que compara y elige la mejor opción pero muchas veces para poder realizar esa elección busca un gramo de confianza esa confianza que le permita dar el último paso para realizar esa compra y en ese sentido todos los ejecutivos o los departamentos de ventas deben de ver la gran posibilidad en la que está en aportar valor en generar esa confianza en hacerle ver a ese cliente potencial que elegir la opción de una empresa en particular es la mejor opción del mercado actual en ese sentido la misión y el objetivo de la fuerza de ventas es acercar información a leads para evacuar dudas esta información puede ser entregada en cualquiera de los formatos disponibles de forma digital o incluso en los de forma convencional muy bien dar confianza al cliente potencial es lo que debemos buscar hoy por hoy acompañarla en cada una de las etapas del embudo de conversión y por supuesto llevarlo de la mano hasta la última etapa es la generación de la compra y bien hemos llegado así al final de esta clase la invitación es clara deben incorporar esta técnica lo antes posible dentro de su estrategia para que puedan tener un mayor éxito en sus ventas gracias por acompañarnos y los veo la próxima clase excelente mi estimada y así será la vamos a incorporar y vamos a hacer el abordaje de las estrategias orientadas al cliente o ahorita vamos a empezar a hacer algo más práctico para que podamos nosotros complementar toda esa serie de conceptos que tenemos y llevarlos a la realidad entonces me voy a pasar nuevamente a hacer este cierre con el Invalu Sales fíjense bien tomemos en consideración paso uno atracción de leads cualificados hay que buscar atraer a clientes potenciales que estén interesados en los productos o en los servicios que yo estoy ofreciendo y esto lo voy a lograr a través de que la creación de contenido relevante y la optimización del sitio web para el posicionamiento de los motores de búsqueda recuerde palabras claves contenidos esto es bien importante porque yo ya lo tengo identificado para que lleguen estos leads cualificados los parámetros tienen que estar bien organizados dos identificación de necesidad cuando yo ya tengo a mi lead es importante todavía más identificar cuáles son sus necesidades y cuáles son sus desafíos vea que esto todavía se convierte en algo más retador qué desafíos puede tener un lead posiblemente nosotros ya conocemos una buena parte es decir el 50% está relacionado a las necesidades puede ser una necesidad la voy a llamar así muy superficial pero qué tal si este lead aspira a algo más cómo lo voy a saber preguntándole y esto cómo se logra a través de la recopilación de datos y la interacción con los prospectos para comprender sus requerimientos específicos es una forma de preguntar número tres presentación de soluciones ya hablamos nosotros del consejero en esta etapa el vendedor presenta las soluciones que ofrece el emprendimiento y cómo estas pueden resolver los problemas aquí nosotros vamos a destacar algo que les he insistido denominado la propuesta de valor que lo destaca a usted de la competencia y proporcionamos información relevante que va a ayudarle a este prospecto que más adelante se va a convertir en un lead a tomar una decisión informada quiere decir que no es casual ah caí entonces aquí estoy no está tomando una decisión basada en información número cuatro seguimiento y cierre de la venda cuando yo ya presenté las soluciones aquí así como lo dice la palabra es crucial realizar un seguimiento efectivo para cerrar la venda quiere decir que voy a mantener comunicación constante y directa con el prospecto voy a estar atento para responder las preguntas adicionales le voy a brindar el soporte necesario para asegurar la conversión de ese prospecto en un cliente entonces es determinante que nosotros mantengamos esa comunicación ¿para qué? para que podamos tener un aliado más es decir que tengamos a este lead que más adelante se va a encargar de replicar toda esa satisfacción que encontró con nuestra propuesta así es el inbound sale entonces ahora vamos a hablar de estrategias orientadas al cliente hemos hablado durante todo este curso ya solamente nos resta una sesión y media esta es la primera media hemos hablado acerca del tipo de contenidos que debe de llevar este contenido como se generan los contenidos hemos hablado de como de un visitante del ciberespacio que anda por ahí solamente viendo que se da una pasada por nuestro sitio ve nuestros productos nos compra y como nosotros podamos llegarlo a convertir en un lead hemos hablado de la optimización de nuestro sitio como es importante mantener contenidos palabras y todos los algoritmos necesarios para que los motores de búsqueda puedan estar a favor nuestro conversamos también sobre lead nurturing la alimentación de esa base de datos también de la estrategia SEO el search engine optimization que tiene que ver también con esa optimización del sitio web conocemos del branding conocemos también del social selling que es esa venta que antes le llamábamos nosotros así como de boca en boca que es lo que nosotros estamos haciendo a través de las redes sociales y también la necesidad de contar con algún blog y hacer el famoso blogging todos estos elementos los he resumido aquí para que podamos conversar sobre esas estrategias que están orientadas al cliente por supuesto parece redundante decir orientadas al cliente porque todas las estrategias están en función de estos pero hablar de clientes como muy general que es un cliente ideal usted ya tiene su cliente ideal es decir su buyer persona ya lo tiene identificado sí perfecto el cliente ideal es aquel que mayor beneficio obtendría de la oferta de los productos o servicios de mi emprendimiento es aquella persona o puede ser también una empresa a la cual yo debería de enfocar todos mis esfuerzos de marketing y ventas y por qué porque yo ya lo identifiqué porque yo ya sé que es esa persona que realmente materializa sus deseos y sus necesidades conmigo porque ese es mi cliente ideal qué características tiene el cliente ideal por si acaso todavía nosotros lo dudamos el cliente ideal tiene un reto porque tiene un problema que la empresa puede resolver es decir nosotros tenemos productos tenemos servicios pero a lo mejor no está diseñado para ese cliente pero en el cliente ideal nosotros sí podemos resolver ese problema de ese cliente en específico la otra característica es mostrar hábitos y preferencias que son identificables no es oculto si a nosotros directamente nos hace llegar la información de qué es lo que hace qué es lo que le gusta y a lo mejor eso viene y hace ese match con el tercer punto que es comparte los valores de mi emprendimiento ¿y por qué estamos hablando de los valores? se recuerda que hablamos de diseñar todo nuestro plan nuestro proyecto como empresa nosotros tenemos definidos valores los valores son así como bien románticos ¿verdad? la honestidad la sinceridad el enfoque al cliente la satisfacción un servicio de calidad por mencionar algo no necesariamente vamos a poner valores que sean como muy filosóficos o éticos sino que puede ser algo muy muy comercial ¿qué otro punto tenemos para conocer esas características? disponer del poder de decisión para la compra de mis productos o servicios ¿qué tiene que ver eso del poder de decisión? no está influenciado por algún grupo o por la familia simple y sencillamente es autónomo en cuanto a lo que necesita adquirir ¿por qué menciono esto? en algunos casos y voy a poner dos voy a poner un ejemplo vemos los anuncios de McDonald's publicitando sus cajitas felices son productos que van a consumir los niños y los niños por supuesto nos pueden armar un tremendo berrinche cuando quieren una cajita feliz pero quienes tienen la decisión de la compra somos los padres ese es un ejemplo otro de los ejemplos cuando se dan las relaciones de pareja a veces los hombres queremos algo imaginémonos que queremos comprar alguna espinela y nos hacemos acompañar de nuestra pareja nuestra pareja nos puede decir mira ese color no te queda bien ese ese pantalón no te va no te da o esos zapatos no no me gustan para vos en este caso el cliente que es el que tiene la capacidad de decisión se ve influenciado por su pareja porque es una cuestión puramente emocional entonces las características el cliente si tiene esa decisión de compra en el producto o servicio sin consultarle a nadie como decía alguien por ahí es que vos sos absoluto vos no tienes dueños entonces yo puedo hacer o puedo tomar esa decisión y la última pero no menos importante pero tampoco es determinante tener los recursos para llevar a cabo la compra ¿por qué? como lo vimos en el punto anterior la persona puede querer algo pero y si no tiene el recurso es decir si no tiene el dinero para pagarlo se va a quedar en un simple despeño ¿sí? es decir eso queda hecho un sueño porque no tiene el recurso le falta el dinero y esto como decían no está al final porque sea el menos importante porque el no tener el recurso puede utilizar otros recursos le vamos a llamar así más sofisticados o más picarescos para poder obtener una compra ¿cómo identificamos entonces ahora a nuestro cliente ideal? estamos armando la estrategia no pierda de vista que estamos nosotros armando nuestra estrategia ojo primero escoja el nicho ya sabe usted cuál es su nicho es decir su nicho de mercado adónde están sus clientes potenciales eso nos referimos como nicho ¿verdad? el nicho podría parecer como algo mortuorio pero no ellos donde van a descansar nuestros restos esperando la segunda llegada se refiere específicamente ahí donde está esa donde está ese público objetivo ya lo tiene usted elegido si no pues empieza a tomar nota por eso le he puesto aquí los chequecitos el otro determinar tu propuesta diferencial pregúntese ¿y por qué me van a comprar a mí? ¿que acaso mi producto es único? ¿por qué el cliente se va a decidir por mí? nosotros debemos de tener listo qué es lo que ofrecemos de diferente qué es lo que nos hace a nosotros diferente del resto o del chequecito analizar a tus clientes actuales no descuide lo que ella tiene pregúntese se recuerda que estábamos viendo esa parte de los retos y problemas del cliente el cliente puede ser de que tenga algo por ahí escondido el cliente puede ser de que esté esperando algo más por su parte de la aspiración eso es bien importante voy a poner un ejemplo esa parte de la aspiración grandes empresas automotrices tienen una gama de vehículos voy a poner el caso específico de Mercedes Benz Mercedes Benz tiene su gama de vehículos C S y están comprendidos con diferentes letras porque eso es lo que marca o lo que define o lo que distingue la capacidad de los motores y ciertos lujos que tienen los vehículos es decir los Mercedes Benz no todos son igual y estoy hablando yo de equipamiento no estoy hablando de la parte externa ya sabemos que pueden haber SV los Sport Utility Vehicles o como lo llamamos aquí en El Salvador la camioneta o puede ser un vehículo tipo sedán o puede ser un un vehículo el europeo lo llama cabrio o sea de cabrio de descapotado convertible etcétera pero Mercedes Benz pensó en que para llegar a tener un Mercedes Benz es una persona que tiene ya algunos años encima y que ha logrado amansar cierta fortuna entonces veía que la población joven es decir de los 25 a los 35 años no podía adquirir un vehículo Mercedes Benz por lo tanto diseñó el modelo A interesante historia y que es el modelo A y como se lanzó al mercado para el año 2004 o 2003 pero ahí fue entre el 2002 al 2005 Mercedes Benz lanza el famoso modelo A y el mensaje era siempre has soñado con tener un Mercedes Benz ahora es el momento que lo tengas te presentamos nuestro modelo A que le está diciendo te estoy ofreciendo un producto de calidad a un menor precio entonces puedes también puedes tener un Mercedes Benz para que cuando sea más grande pueda ser como tu padre entonces que interesante conocer cuál es el reto del cliente eso por mencionarlo en la parte de los vehículos también lo podemos ver en los teléfonos celulares es diferente el modelo algunos no podemos pagar teléfonos que pueden costar dos mil tres mil dólares se parece una locura pero hay otros teléfonos de otra gama entonces mi reto es obtener un teléfono de esa gama pero para mientras empiezo con esto y cómo lo voy a lograr solamente cuando hago un análisis de mi clientela actual estudiamos también los hábitos de los clientes para nosotros es sumamente importante que conozcamos los hábitos los puntos de dolor de nuestro cliente las metas que tienen en los clientes estos los he dejado por separado los hábitos pueden variar en las personas de acuerdo a sus posiciones económicas quiere decir de que una persona que puede tener un salario por decir algo de mil quinientos dólares está acostumbrado a ciertos lugares que va a frecuentar para comer y cuando este cliente tiene alguna mejoría económica empieza a modificar ese hábito es decir yo ya no voy a ir a la pupusería de Don Boris sino que voy a ir a la pupusería Margot yo ya no voy a viajar en Uber porque ya compré mi carro entonces tenemos que conocer esos hábitos que pueden cambiar de acuerdo a situaciones económicas ahora cuando hablamos de los puntos de dolor del cliente nos referimos a los problemas o situaciones que los consumidores encuentran al utilizar los productos y servicios de una empresa y que generan como consecuencia un sentimiento negativo ojo con esa parte es decir si nosotros por ejemplo estamos con algún inconveniente para gestionar nuestras redes sociales o no tenemos conocimiento para crear una página web nosotros tenemos ciertos problemas posiblemente de creatividad esos son nuestros puntos de dolor así que ya nosotros debemos de conocer cuáles son esas cosas de nuestro negocio que le puede incomodar a nuestro cliente son necesidades que están sin satisfacer por parte nuestra como es que nosotros no logramos la satisfacción total puede ser también que tengamos una excelente comida tenemos servicio a domicilio pero el servicio a domicilio se tarda demasiado en llegar donde el cliente es un punto de dolor o los pain points lo van a encontrar ustedes también en inglés comprender las metas de los clientes así como también los retos es fundamental para que nosotros podamos llegar más adelante a concretar una estrategia examinar las decisiones de compra ¿por qué compró eso el cliente? no nos conformemos nosotros con que ya me compró sino que preguntémonos ¿por qué nos compró eso? ¿qué fue lo que realmente le motivó al cliente? ¿cuánto tiempo le tomó llegar a esa decisión al cliente? y este último que muchas personas no lo tocamos hay que generar el perfil del comprador negativo ¿quién sería para nosotros ese comprador negativo? ¿alguna vez se ha puesto a pensar usted en eso? es decir aquel que definitivamente se rehúsa a comprar porque es importante conocer para que nosotros no vayamos a cometer un error y no abordar esos detallitos del cliente que nunca me va a comprar a mí porque esto es lo que yo no hago bien a estos clientes yo les pego mal entonces no es salido generar ese perfil del comprador negativo porque es importante identificar al cliente ideal porque nos va a permitir a nosotros crear contenido más relevante interesante que eso es fundamental nos va a permitir generar leads de una manera más sencilla o simplificada vamos a poder desarrollar campañas que estén direccionadas del área de marketing vamos a reducir el gasto de marketing el costo de adquisición de nuevos clientes porque nuestra campaña funciona perfecta y por supuesto vamos a mejorar el proceso y la estrategia de eventos nosotros ya tenemos identificado nuestro cliente hágase usted esa pregunta y aquí le voy a poner yo algunos puntos importantes de cómo va a lograr usted identificar a su cliente ideal aquí tiene que ser como un examen de conciencia donde usted en la tranquilidad de de su hogar o de su negocio donde nadie le interrumpa tiene que analizar profundamente a qué se dedica es decir escoja usted el nicho este es el primer paso para identificar a su cliente ideal tener bien claro qué es lo que hago yo como empresa eso tiene que ver con la misión tiene que ver con la visión tiene que ver con la política tiene que ver con los objetivos a veces puede ser evidente pero ustedes han determinado cuál es el core business o sea la razón de existir cuál es el negocio principal de su empresa así como yo se lo decía alguna vez McDonald's no vende hamburguesas ellos venden felicidad Disneyland no le vende a usted ir a conocer a Mickey le está haciendo realidad un sueño de niño entonces qué es lo que realmente hacen ustedes cuál es ese core business si usted ha dudado pues está bien dude pero tiene que llegar a este momento ya de que usted lo define tiene que intentar ser específico porque resulta bastante complejo definir un público objetivo cuando nosotros no sabemos si realmente ese producto le va a servir o no le va a servir debemos de simplificar también nuestra oferta concentrémonos nosotros en la especialidad qué es lo que usted soñó cuando inventó su empresa cuáles son los valores sobre los que se ha construido su empresa cuáles son los productos y servicios que están alineados con toda esta información o esto no quiere decir que usted va a reducir su negocio simple y sencillamente que determine de manera precisa cuál es el enfoque principal de su negocio número dos observe a la competencia espíe qué es lo que andan haciendo y vea usted cuál va a ser la oferta diferencial qué es lo que le vuelve a usted diferente de sus competidores ahora pueden haber varias competencias pero esas competencias usted la va a definir normalmente o le dejo yo mi experiencia yo ponía a la competencia que es el producto o el servicio líder cuál es el que se parece al mío y el otro que es el más bajo que el mío entre esos tres yo veía cuál era mi oferta diferencial identifique a su cliente ideal a través de eso qué relación tendrá esto pues existen diferentes tipos de clientes cada uno está enfocado en una determinada propuesta de ventas hay algunos que quieren todo gratis ya lo saben y usted tampoco está como decía alguien por ahí no somos laguna para mantener lagartos tampoco verdad pero hay otros que andan buscando ofertas este también es un cliente que es infiel sí infiel solamente se mueve cuando hay cosas baratas hay otro que anda viendo cómo se identifica con su empresa busca resultados a sus problemas es exigente ese es el que a mí me interesa sí la propuesta diferencial tiene que ir orientada hacia el cliente ideal o el buyer persona que nosotros hemos creado si nosotros no podemos competir con el con el precio pues entonces olvidémonos del todo gratis y olvidémonos del infiel que anda buscando ofertas o gangas estudiamos nosotros la forma de complacer a ese cliente ideal cuando nosotros no podemos trabajar por una condición denominada precio o por la oferta número tres estudie en profundidad en su base de cliente usted ha trabajado el lead nurturing entonces vamos a ver nosotros esa base de clientes que tenemos hay que leer la información de ellos qué es lo que compra qué es lo que no compra cuando lo perdimos cuando lo ganamos hay que investigar a todos estos clientes para saber por qué se interesaron por nuestro producto qué es lo que ha hecho que lleguen hasta donde nosotros qué es lo que le llama la atención han vuelto a comprar ya no compraron y de eso también hay que tomar cierta información sociodemográfica ¿sí? de qué generó eso de qué sexo cuál es el rango de edad dónde vive cuánto gana con toda esta información nosotros estamos alimentando también el CRM que es el Customer Relationship Management hay que ir a ver las redes sociales quiénes son sus amigos quiénes son sus contactos con quién con qué otra empresa se comunica por qué se comunica con otro realmente se ha quedado satisfecho con los servicios que hay rebrindo toda esta información para nosotros es sumamente importante número cuatro con esta vamos a terminar descubre los hábitos de su cliente aparte de lo que ya hicimos que es ir a ver esa base de datos hay que seguir investigando hay que preguntarle qué es lo que le gusta cómo es su vida diaria cómo va al trabajo se ve en bus se ve en bicicleta se ve en moto a qué hora se levanta a qué hora se baña qué jabón ocupa qué champú utiliza trabaja en el sector público en el sector privado qué come qué bebe qué hace durante su tiempo libre es un trabajo bastante grande poder tener bueno primero hay que tener la forma de obtener esa información pero nosotros estamos construyendo a un cliente ideal y lo estamos haciendo de una forma impoderal con toda esta información nosotros vamos a analizar qué es lo que le gusta qué es lo que le motiva qué es lo que le da placer qué es lo que le gusta con quién tiene relaciones sociales trabaja de noche trabaja de día qué hora está conectado en la noche en el día no solamente veamos hábitos de compra eso es importante pero no lo es todo hay que tratar de entender cuáles son sus gustos de compra si le gusta comprar en línea o le gusta hacerlo en tienda si le gusta que sea atendido por alguien especializado si hace la búsqueda por sí solo en internet o trabaja de acuerdo a ciertas recomendaciones no es que trabaje sino que recibe información de un tercero y eso se convierte en una motivación para que pueda comprar o no toda esta información me va a permitir a nosotros identificar a nuestro cliente ideal me voy a quedar ahí vamos a continuar mañana empezando con la parte del miedo del cliente para poder apuntar un poquito más en este tema y llegar así a la parte final de este interesante curso así que no me resta más que agradecerles recuerden tienen actividades en la plataforma digital y también puede repetir esta clase todas las veces que quiera en nuestro canal de YouTube así que muchísimas gracias nos veremos en el próximo feliz noche cuídense mucho